La jornada de ayer dejó un sabor agridulce entre los bumangueses. Por un lado, la demostración de protesta pacífica y organizada en contra de la megaminería en Santurbán. Y por otro, los repudibles hechos vandálicos que afectaron al centro de la ciudad. El general Luis García entregó el balance de lo sucedido en el Paseo del Comercio, la Plaza Luis Carlos Galán y Cabecera del Llano. Se presentaron hechos vandálicos, en los cuales resultaban afectados tres policías, daños en ventanales del Palacio de Justicia, del Caizo Tomayor y de vanguardia liberal. Por estos hechos se logró la conducción de nueve personas para la aplicación del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Agradecemos finalmente las voces de solidaridad, apoyo y respaldo a la labor policial de proteger y prevenir. El alcalde Juan Carlos Cárdenas se refirió a los actos vandálicos y los rechazó de manera enérgica, a la vez que aclaró que esto no tenía nada que ver con la caravana para defender el páramo de Santurbán. Tengo que rechazar profundamente unos hechos aislados que se hicieron en la ciudad, en la Plaza Luis Carlos Galán, donde se registraron hechos vandálicos. Esta no es la forma como en Bucaramanga tenemos que hacer las movilizaciones y hacernos sentir en nuestras voces de protesta. Estos hechos que no tienen nada que ver con la gran caravana cívica que hicimos se fue desarrollando en lugares completamente distintos y pueden haber desinformación al respecto tratando de juntar una actividad con la otra. Bumagueses no tuvo nada que ver este hecho aislado, vuelvo y repito, y condeno nuevamente los actos vandálicos de la ciudad. Las autoridades civiles y policiales señalaron que respaldan constitucionalmente el derecho a la protesta, pero dentro del marco del respeto a la propiedad y sin disturbios o hechos, de vandalismo.